¡Hey! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo dos novias, vosotras dos, que estabais esperando que termine vuestro encargo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a sacar lo que he hecho para vosotras. Bueno, ven aquí. Pues aquí tengo terminado el ramo, ¿vale? Con este ramo va dos prendidos para el novio y el padrino, ¿vale? A ver cómo va así, ¿vale? Son de orquídeas y un poco de tul y hojitas verdes. Después os he hecho un nido por talianzas o puedes llevar las arras, la bolsita con las arras. Y también lleva una orquídea, un poco de tul y ahí dentro están los huevitos del nido y las dos cintitas para engancharlos a la bolsita de las arras o los anillos. Aquí. Y os he hecho algo más. Lo que he hecho fue, con un aro de... Este material es liana natural, ¿vale? Que la he tratado. Y he modelado este aro, ¿vale? Todo retorcido a la liana. Una vez que ha estado seco, le he aplicado la orquídea con la tul, con el tul y los cristalitos van dando vueltas con un par de mariposas. Y aquí abajo se quedó. Este era el aplique que habíamos visto la otra vez. Pues lo he fusionado aquí. Y aquí una cinta que se pueden atar los anillos. Entonces, como me has dicho que había varios niños, pues tal vez uno puede llevar esto, que es muy fácil de llevar. Y otro al lado, las arras. O al revés, lo que tú quieras. Esto por aquí. Este es uno de los encargos. El otro encargo... Vamos a dejar esto aquí. Este es el otro ramo de mariposas multicolor, ¿vale? Y este ramo tenía aquí una mariposita de encaje. Entonces, a juego, te echo esto. A ver si te gusta. Vamos a ver. Te echo dos tipos de prendidos, ¿vale? Porque tal vez el padrino y el novio no quieres que vayan iguales. Me había dicho un solo prendido, pero yo he hecho dos. He hecho uno, que es una miniatura de lo que tiene el ramo, pero una mariposa de encaje. Ahí está. Tiene lavandas y un par de florecitas. Este es uno. Y el segundo son dos flores de cerezo. Que en el centro, a ver si se ve, le he puesto una perlita. Una perlita, otra perlita. Dos hojitas y aquí otra mariposa de encaje, ¿vale? Sería. Aparte, te echo un nido, que también lo mismo. Puedes poner la bolsita de las arras o los anillos. Le he puesto a juego una flor de almendro con la perlita en el centro, que queda así un toque muy romántico. Y la mariposa de encaje haciendo juego. Esto por un lado. Y te echo lo mismo que a mi otra novia. Una rosca de liana toda enrollada, el círculo. Y le he puesto flores. Las flores que van a juego con el ramo. Una mariposa grande de encaje. Y la flor aquí con la perlita. También igual puedes enganchar aquí los anillos en esta cinta, ¿no? Se atan. Y lo puedes llevar así y con las arras al lado. Te echo las dos opciones para que elijas. Y ya está, chicas. Gracias por la paciencia, ¿vale? Este mes ha sido un poco complicado para mí porque he estado enferma. Pero mil gracias. Lo preparo todo. Luego os explico por mail. Confirmamos domicilio de entrega. Y ya lo preparo y puede salir mañana perfectamente. Bueno, un beso grande. Ya nos vemos. Y por favor, enviarme fotos con el vestido para ver cómo luce todo. Que me encanta. Me encanta verlo. Vale, un beso enorme. Hasta luego.